La ruta del huracán ha sido errática, ha variado. Los modelos matemáticos indican que va a estar ahorita en Nicaragua degradándose del huracán que va a ser categoría 2 a una depresión tropical y que va a tender a voltearse a buscar el Golfo de México. Eso nos pondría a nosotros en todo el área, digamos, en riesgo, el área del oriente y el norte del país, que sería las más afectadas si se mantiene esa ruta prevista. Estaremos monitoreando esto. El Ejército ya movilizó, señalas, en detalle, tanto a Petén como a Izabal para que puedan ayudar si acaso fuera necesario. Se han habilitado ya los albergues. Todos los cohes departamentales y municipales están en alerta y coordinados. Y le pedimos a la población, uno, mantener la calma. Dos, si vivimos cerca del río, tengamos precaución. Veamos que si el río está creciendo, y vámonos lejos de la ribera del río para evitar que una inundación pudiera afectar la vía. Gracias.